Si usted ha sido diagnosticado con cáncer de próstata, puede ser preocupante escuchar que su doctor mencione la palabra biopsia. En este video explicaremos los conceptos básicos de la biopsia de próstata, con el objetivo que usted se sienta más informado y pueda hablar con su doctor acerca de este procedimiento y resuelva preguntas relacionadas. En general, una biopsia involucra la toma de un pedazo de tejido de alguna parte del cuerpo para revisarlo bajo el microscopio. Un doctor determinará si el tejido contiene células abnormales o con cáncer. Los resultados de la biopsia ayudan a determinar los mejores siguientes pasos en el manejo y diagnóstico. Si su urólogo le ha recomendado que se realice una biopsia de próstata, esté tranquilo que ha sido una decisión considerada seriamente teniendo en cuenta su edad, estado general de salud, historia familiar y antecedente étnico. Su urólogo también habrá considerado los resultados de otros exámenes como el tacto rectal y los niveles de antígeno prostático específico de próstata o PSA por sus siglas en inglés. Una biopsia de próstata aporta información importante para su doctor y usted. Determina si existe la presencia de cáncer de próstata y ayuda a tomar la mejor decisión sobre el tratamiento más apropiado. ¿Qué involucra exactamente la biopsia de próstata? Basado en su riesgo general, su urólogo determinará el número de muestras que se requieren y la necesidad de adicionar la realización de estudios adicionales como la resonancia nuclear magnética o MRI por sus siglas en inglés. Durante la biopsia se le administrará un medicamento para anestesiar o adormecer los nervios de la próstata con el objetivo que usted no sienta incomodidad, dolor durante el procedimiento. Este es un procedimiento seguro, sin embargo, se asocia a efectos adversos. El más importante es el riesgo de infección. Para reducir el riesgo, se utilizará un antibiótico adecuado antes de la biopsia. Otros efectos secundarios son la presencia de sangre en la orina, con las deposiciones o al eyacular. La buena noticia es que estos efectos secundarios solo están presentes por un corto periodo de tiempo luego de la biopsia. Es importante recordar que la biopsia de próstata es segura, bien tolerada y le ayudará a usted y a su doctor a tomar la mejor decisión acerca de opciones de tratamiento. Hable con su doctor acerca de preguntas y preocupaciones que tenga acerca de la biopsia de próstata. Para aprender más acerca de la biopsia de próstata, visite urologyhealth.org. La Urology Care Foundation es la fundación oficial de la American Urological Association. Gracias por ver el video.